¡Ponme un Johnny Walker! ¡Ponme un Johnny Walker! ¡Ponme un Johnny Walker! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, no vuelva a perder! ¡Va su pata, solame! ¡Hombre va! ¡Al suelo voy! ¡Vinándote a la barra! ¡Soy en mi voz! ¡Oh, no lloré, huáguen! ¡Vamos arriba! ¡Oh, no lloré, huáguen! ¡Qué puta madre! ¡Este me es de la barra! ¡Soy en mi voz! ¡Soy en mi voz! ¡No, no lloré! ¡Soy en mi voz! ¡Eso dijo en mi voz, no lloré! ¡Farela! Llega la mañana, tengo que palmar Unos carajillos, me voy a tomar Haciendo la mezcla, me puedes echar mal Por la pata abajo, me voy a cagar Gabón, no vuelva a pedir más cubatas para mí Hombre, va al suelo, voy y se ha confiado la barra, soy en mi voz ¡Apa, ey! ¡A vosotras! ¡Apa, Johnny Walker! ¡De puta madre! ¡Apa, Johnny Walker! ¡Apa, Johnny Walker! ¡Ai, de Paco! ¡Ai, de Paco! ¡Ponme un Johnny Walker! ¡Ai, de Paco! ¡Ai, de Paco! ¡Ai, de Paco! ¡Ai, de Paco! Gracias por ver el video.